Las inundaciones en Camboya han matado al menos a 45 personas desde el mes pasado, dijeron este día funcionarios de ese país. Unas 11.500 personas han sido obligadas a abandonar sus hogares por las inundaciones a lo largo del río Mekong desde el 30 de julio, dijo el Comité Nacional de Gestión de Desastres en un informe. Con un chaleco antibalas y bajo fuerte custodia, Roger Abdelmasi, el Dr. Horror, como es conocido en Brasil, quien enfrenta una condena de cárcel de 278 años por al menos 52 violaciones sexuales, regresó ayer a ese país luego de permanecer prófugo más de cuatro años, detenido en Paraguay y deportado en el marco de una operación a cargo de la policía brasileña y paraguaya. Albert Reynolds, el primer ministro irlandés que desempeñó un papel clave para imponer la paz en Irlanda del Norte, pero que se vio en dificultades para mantener intacto su propio gobierno, falleció este día a los 81 años después de una larga batalla con la enfermedad del Alzheimer. Su hijo mayor, Phillips, dijo que falleció a las 3 de la mañana en su residencia de Dublín.